Hoy revelaron imágenes del accidente fatal de un autobús escolar en Texas, ocurrido el viernes pasado. El vehículo iba por su carril de regreso del zoológico cuando un camión de cemento en sentido contrario lo impactó. El autobús se volcó con 44 niños de prekínder y 11 adultos. Otra cámara muestra cómo otros conductores se detienen para tratar de ayudar a las víctimas. El conductor del camión, Jerry Hernández, de 42 años, dijo que la noche anterior había fumado marihuana y tras dormir tres horas consumió cocaína, según la estación de CBS en Austin, que tuvo acceso a documentos de la corte. Por el choque murió el niño Ulises Rodríguez Montoya, de 5 años, y también Ryan Wallace, un estudiante de doctorado que viajaba en otro vehículo. Gracias por ver el video.